¿Estás cansado de ver cómo mes a mes tu dinero desaparece como por arte de magia en apenas unos pocos días, o eres esa persona que quiere lograr tener una vida financiera sana, estable, y sobre todo tener libertad pero no sabes por dónde empezar? Si es así, bienvenido a este canal, yo soy riqueza, en donde podrás acceder a información financiera muy poderosa que no te puedes perder. Quédate hasta el final de este video, en donde te mostraré la ruta para cambiar tu vida y los 6 hábitos dañinos que día a día destruyen tus finanzas. Es importante que aprendas a identificar estos malos hábitos, ya que te llevan a estar siempre preocupado, inestable y con mucha ansiedad. También es importante crear el hábito de cuestionar y evaluar constantemente esos comportamientos acerca de tu dinero que pueden llegar a comprometer tu presente y tu futuro de manera tal que quedes dependiendo de la caridad de tus seres queridos en tus años dorados. O llegar al final del camino arrepentido por no haber cuidado tus finanzas personales, bien sea porque no sabías cómo manejar tu dinero o porque decidiste ignorar estos hábitos dañinos que hoy, empezaremos a cambiar. Hábito dañino número 1. Malgastar dinero y justificarlo. Como te darás cuenta, algo que menciono mucho en este canal, son las creencias limitantes o mapas mentales cerrados con respecto al dinero. Estas creencias adquiridas durante la vida, normalmente se usan como justificativo para malgastar el dinero en compras que no aportan nada bueno a tu salud financiera. Y me refiero a cuando decimos, pero para qué voy a guardar dinero, quizá mañana me muero o el dinero se hizo para gastarlo o me merezco ese décimo par de zapatos por mi gran esfuerzo de trabajar. Déjanos un comentario abajo de tu excusa favorita, que te escuchas con frecuencia. A continuación, mira el extracto de la película, Confesiones de una compradora, para que puedas identificar cómo actuamos o justificamos en muchas ocasiones el mal hábito de malgastar nuestro dinero. Por cierto, esta película llena de enseñanzas está disponible en una lista de este canal. No te la pierdas. Rebeca, tienes una deuda en tu tarjeta de 900 dólares. No necesitas una pañoleta. Claro que, ¿quién necesita una? Mejor cúbrete el cuello con un suéter viejo, eso te protege. Es lo que tu madre habría hecho. Tienes razón, eso haría. Lo que más importa de esta pañoleta es que se volvería parte de una definición de tu... de tu psique. Entiéndese que estoy hablando. Sí, 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 entiendo. Sigue hablando. Es perfecta si quieres resaltar esa mirada. Se ve más elegante mi corte de cabello, ¿verdad? Puedes usarla con lo que quieras. Una inversión sabia. Y vas a llegar a tu entrevista llena de confianza. De confianza. Y porte, porte, la chica de la pañoleta verde. Quiero la pañoleta verde. Gran elección. Solo queda esta. Son 120 dólares. ¿Cómo será su pago? En efectivo, 50 dólares. Puede cobrar 30 en esta tarjeta. Hábito dañino número 2. Aparentar lo que no eres para impresionar a otros. Existe el mal hábito en muchas personas, que a pesar de que no tienen muchos ingresos, siempre compran la ropa más cara, o de moda para verse lujosa y aparentar un estatus que no tienen, o pagar la cuenta de todos en los restaurantes para demostrar que a ellos les sobra el dinero, o salir de viaje, solo para presumir sus fotos en sus redes sociales. Me explico, no está mal querer, desear o adquirir esas cosas que deseamos tener, siempre y cuando, lo hagamos por una razón válida, o que estas compras, las hagas con ingresos provenientes de tus activos que no te puedan afectar económicamente. Es preferible tener una cartera de 50 dólares y tener 300 dólares en ella, que lo contrario, una cartera de 300 con un billete de 50. Recuerda esto siempre, no te conviertas en un pobre, tratando de lucir como un rico. Si aparentar va a implicar que te mantengas pobre, no ahorres, y siempre vivas esclavizado a tus deudas malas, lógicamente es mejor borrar este hábito de tu vida lo antes posible. Ser recursivo, no necesitas marcas caras, para verte bien. Hábito dañino número 3. Botar el dinero como basura. Comprar de manera compulsiva, comer constantemente en restaurantes, beber alcohol frecuentemente, irse de fiesta todos los fines de semana, drogas o vicios de todo tipo, son solo algunos de los ejemplos de cómo la gente bota su dinero como basura. Este hábito, en mi opinión, es uno de los peores hábitos que un ser humano puede tener, ya que no solo afecta su salud financiera, sino también la salud física y mental, porque este hábito incluso, puede acabar con la vida de la persona. Recuerda, los amigos de Farra se van, y las malas deudas quedan. Hábito dañino número 4. Adquirir deudas tóxicas. Una deuda tóxica, o también llamada deuda mala, es toda aquella deuda que saca dinero de tus finanzas mes a mes, sin dejarte algún beneficio económico. De seguro sabes que es muy estresante, estar pagando todos los meses las cuotas de las tarjetas de crédito, el préstamo del auto, la hipoteca de la vivienda en donde vives, o del préstamo que sacaste para irte de viaje. Este tipo de deudas, son un lastre que no te dejan avanzar hacia tu libertad financiera, dejándote constantemente en la carrera de la rata. Además, te mantienen sumergido en un mar de preocupaciones que te comentaba al principio. Este hábito dañino, es uno de los que nos mantiene atado a una mentalidad de pobreza, aunque aparentemente sea lo contrario, ya que muchas veces adquirimos este tipo de deuda para sentir que estamos avanzando, pero no es así. Pronto, estaré subiendo otro video explicando las diferencias entre las deudas buenas y las deudas malas, para que puedas identificarlas, y comenzar a crear un hábito saludable o beneficioso con respecto a los créditos. Así que, por favor, no dejes de suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba información poderosa que cambiará tu vida. Hábito dañino número 5. Mal uso de las tarjetas de crédito. Una de las causas principales que las personas hacen desaparecer su dinero arduamente ganado es la falta de educación financiera y el mal uso de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son una herramienta muy conveniente si son usadas de manera adecuada. Me refiero a que no sean utilizadas para compras compulsivas en tiendas, restaurantes, viajes, etc., o para adquirir bienes o servicios que realmente no sean necesarios, sin tener el respaldo de pago, sin que esto afecte nuestra salud financiera. Recuerda, una tarjeta de crédito es un dinero que no tienes disponible y que si decides usarlo, tendrás que pagar ese dinero, más los intereses más altos del mercado. Por favor, no empeñes tu futuro usando un dinero que no tienes, por un gusto de hoy. Las tarjetas de crédito son muy útiles y convenientes, ya que saber que tienes un dinero disponible para utilizar en caso de una verdadera emergencia o para una inversión, te brinda una sensación de seguridad enorme. Mira las tarjetas de crédito como un arma cargada que debes usar sabiamente y no a la ligera. Hábito dañino número 6. Desaparecer todo tu ingreso. Si estás esperando desesperadamente el día de pago de tu sueldo, es decir, que vives de quincena en quincena, para luego usarlo todo en deudas y gastos innecesarios, nunca podrás salir de la pobreza y será muy difícil o imposible construir una vida financiera sana. Cuando pasa esto, te conviertes en un mago que hace desaparecer tu dinero y luego te preguntas, ¿qué pasó con mi dinero? Si recién me acaban de pagar, han pasado solo 5 días y ya no me queda nada. Para que no pase esto, debemos controlar, planificar y manejar nuestro dinero a través de un presupuesto donde apuntarás todo lo que gastas y cuánto ahorrarás. Recuerda, lo que no se mide, no se controla. Un presupuesto detallado te dará la oportunidad de saber a dónde va tu dinero y en qué cantidad, pero lo más importante, es una herramienta para evaluar y hacer los ajustes necesarios. Si te gustaría que te enviara un presupuesto modelo en una hoja de cálculo, por favor, escríbeme un comentario con la palabra, yo soy riqueza, para enviarte el link donde podrás descargarlo completamente gratis. Lo que ingresa...